Hola, vamos a echar un vistazo rápido a la versión 3.6 que hemos creado para que soporte las Raspberry 3 B+. Una de las funciones que siempre nos habéis preguntado es por los favoritos y por fin ya los tenemos. Aquí en esta menor izquierda, veis la lista de los que hemos marcado como favoritos. Con la tecla Y podemos quitarlos de esta lista. Cresta, la retira de la lista. Y ahora quiero añadir al listado pues voy a otro sistema, por este cabal, le doy a la Y y lo añadido. No tiene por qué ser todos en la misma plataforma, podemos ir también a Amstrad por ejemplo. Y aquí elegimos también otra vez con Y. Y este también ya lo tenemos apuntado. Vamos a la lista, aquí está. Y entre corchetes nos dice a qué sistema pertenece. También aquí en estos menús, en el menú principal, configuración de interfaz, podemos cambiar el modo del menú de completo a Kiosko. Kiosko es una versión completamente limitada, solo tenemos el control sobre el sonido y salir del sistema. Está bien si va a estar en público o si tenemos niños en casa, para que no hurguen con la configuración. Esto es un salvo a pantallas, que salta a los 15 minutos y muestra unas imágenes. Y en este menú, aquí abajo también podemos definir que siempre que inicie el sistema, arranque en el listado de un listado concreto. Sea favoritos, sea ame. Y después está la opción de crear colecciones. Hay unas automáticas, que son esta de favoritos, mostrar todos los juegos o los últimos jugados. Y después podríamos crear nuestras propias colecciones, por ejemplo, todos los Ghosts and Goblins de todas las plataformas que hubo en la historia. Por último, hemos añadido un par de juegos en ports. Por desgracia hemos tenido que tener alguno que ya no es compatible con este nuevo sistema operativo. Los juegos son estos, el Descent 1 y 2. Ahora vamos a ver el nuevo sistema para grabar tarjetas. Haremos este programa que se llama Etcher. Lo tenéis aquí en la página etcher.io y nos permite descargar una versión portable, una versión que no necesita instalarse. También existe la versión para Mac o para Linux. Una vez descargada, podemos sacarlo directamente o sacarlo de escritorio. Donde ya también tengo la imagen que quiero grabar. Una gran ventaja que tiene este programa es que necesitamos descomprimir esta imagen. Simplemente la seleccionamos y él ya va sacando los datos. Selecciono automáticamente el SD de 2 GB y en cuanto le dé a flashear, me pide este permiso. Tarda un rato en hacer los cálculos, pero después empieza a grabar y nos va diciendo el tiempo estimado de grabación y la velocidad a la que lo está haciendo. Lo normal es que sea para esto unos 30 minutos de grabación. Una vez acabado de grabar esta parte, después lo que va a hacer es hacer una validación que llama. Lo está haciendo ahora, veis. Tarda también unos 20 minutos. Hay que dejarla acabar y una vez completado podemos sacar la tarjeta y usarla. Para recibir esta descarga enviar un correo a soporte arroba2.es y esperemos que os guste.